El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso tiene desde la notificación de la Justicia Especial para la Paz G45 días para aceptar o negarse a participar de la audiencia única que tendrá como oportunidad para, a cambio de contar verdades, lograr beneficios judiciales. La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le recordó que si tiene voluntad debe aceptar y comparecer. La propuesta que debe entregar Mancuso Gómez debe tener, entre otros, la relación de los aportes presentes efectivos y suficientes a la verdad plena acerca de la estructura criminal que entregaron los paramilitares, sus partícipes, modo de operación, formas de perpetración, apoyos a representantes armados del Estado colombiano, se lee en el comunicado de la JEP. Con esta audiencia, la Justicia Especial para la Paz pretende entender y conocer los delitos que a la fecha no son de conocimiento de ese tribunal. Mancuso es citado como confeso comandante o cabecilla paramilitar incorporado materialmente a la fuerza pública desde la funcionalidad militar, luego que ese mismo tribunal le negara su comparecencia como tercero civil responsable. Los aportes a la verdad del confeso paramilitar serían sobre hechos ocurridos entre 1989 y 1997 hasta 2004. Fuentes cercanas al proceso explicaron que, en caso de encontrar valioso testimonio de Mancuso en la única audiencia de la verdad, la JEP evaluaría una eventual comparecencia del ESPARA ante ese alto tribunal. Fuentes cercanas al proceso explicaron que, en caso de la JEP, 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 la JEP.